El atractivo de una buena historia de misterio es, más a menudo que no, ver cómo encajan las pistas y resolver el rompecabezas. Pero desafortunadamente la vida real no es así. Las cifras de 2016 muestran que la tasa de resolución de asesinatos a nivel nacional en América es de alrededor del 60%, lo que significa que el 40% de las víctimas y sus familias continúan sin obtener justicia. En este episodio de Detective de casos fríos, echaremos un vistazo a tres casos desconcertantes que continúan sin resolverse. Larry Groves Alrededor de las 11 p.m. del 12 de enero de 2003, Larry Groves, de 40 años que vivía solo excepto por sus dos perros, estaba hablando por teléfono con su amiga, Sandy Smith, de Mississippi. La pareja solo llevaba 10 minutos en su charla nocturna cuando alguien al otro lado de la puerta de Larry comenzó a golpearla. Un hombre gritaba enfadado pidiendo entrar. Preocupado, Smith preguntó a Larry quién era. Larry dijo que se encargaría y la llamaría de nuevo en 20 minutos. Pero Larry nunca volvió a llamar y nunca más se supo de él. El 28 de enero Wanda, la madre de Larry, reportó su desaparición. Descubrió que nadie había tenido noticias de Larry en semanas y que tampoco había estado atendiendo su exitoso negocio de antigüedades. Al entrar a su casa, las autoridades no encontraron rastro del hombre de 40 años ni de sus dos perros. La casa estaba inmaculada, sin nada robado ni fuera de lugar. Esto fue confirmado por su madre, quien continuó buscando pistas en la casa durante el fin de semana del Día de los Caídos en Mayo, y por su hermana, Pam Spence, quien también buscó detalles que la policía pudo haber pasado por alto en la casa de su hermano ese abril. Luego, el 18 de junio, aproximadamente cinco meses después de la última vez que se supo de Larry, su vecino, un hombre llamado Dick Shalial, notó que el árbol de durazno en el jardín de Larry comenzaba a sobrepasar la cerca, que separaba sus propiedades. La fruta madura que caía al suelo atraía a las abejas que comenzaban a atacar al perro de Shalial cada vez que lo dejaba afuera. Ligeramente molesto por esto, comenzó a podar las ramas que colgaban sobre la cerca. Fue en este punto que Shalial notó algo perturbador. Grandes moscas de toro cubrían el interior de una ventana en la casa de Larry. El revestimiento exterior parecía como si hubiera sido pintado de negro. Ahora se dio cuenta de que los cuervos que frecuentemente se reunían en la valla habían estado comiendo estos insectos. Incomodo con lo que estaba viendo, Shalial llamó inmediatamente a Deerle Bennett, el dueño de la propiedad. Deerle era el padre del socio de Larry, Tom, quien había fallecido de un ataque al corazón en 2001. Ambos han vivido juntos en la casa desde que Larry tenía 17 años, tras darle Deerle la propiedad a su hijo. Sin embargo, una vez que Tom falleció, la propiedad volvió a Deerle, quien le dijo a Larry que podía seguir viviendo en el bungalow todo el tiempo que quisiera. Dentro, Shalial y Bennett fueron golpeados con un olor fétido. Pensaron que debía ser la carne podrida en el refrigerador, pero no lo era. Deerle y Bennett se dieron cuenta de que quizás venía del espacio de arrastre. Los hombres movieron juntos el escritorio de Larry, retiraron la alfombra y se reveló un olor a carne. Deerle y Bennett se dieron cuenta de que quizás venía del espacio de arrastre. Encontraron el cuerpo muy descompuesto de Larry Groves. Su cuerpo se había desintegrado tan mal en el calor del verano que no se pudo determinar la causa de la muerte. La familia de Larry, Wanda Groves y Pam Spence se sintieron asqueadas por la noticia, al darse cuenta de que ambas habían estado justo al lado de Larry cuando estaban buscando pistas en la casa. Tras dialogar con amigos y familiares, la policía estatal de Indiana localizó el cuerpo de Larry Groves. El cuerpo de Larry Groves fue encontrado en la casa del hombre que había aparecido en la puerta el 12 de enero de 2003. I'm the sentient to somenio. El 18 de junio de ese mismo año, el mismo día que se encontró el cuerpo, la policía llevó a este hombre para interrogarlo. El detective Don Curl, quien trabajó en el caso, describió al sospechoso que nunca ha sido nombrado públicamente, como frío y calculador, nunca perdiendo la compostura ni cayendo en la provocación. La entrevista terminó con el sospechoso permaneciendo en silencio hasta que llegó su abogado, después de decirle a la policía que ya había revelado todo lo que sabía. Un artículo de 2007 afirmaba que la policía no había hablado con el hombre desde esta entrevista inicial. En noviembre de 2006, el laboratorio de crímenes del FBI en Phoenix determinó que las muestras de cabello y sangre tomadas del cuerpo y del espacio de arrastre de Larry no coincidían de manera concluyente con el hombre sospechoso del asesinato. Se descubrió que el hombre estuvo en la casa del que apareció en su puerta el 12 de enero de 2003, un año después. Don Curl dijo que podría haber más evidencia para probar. En los meses posteriores a la desaparición inicial de Larry, su otro vecino de al lado, Fred Haldeman, afirmó haber visto camiones entrando y saliendo de la casa. Sin embargo, no le dio importancia, ya que el propio Larry a menudo conducía un camión y lo cargaba con antigüedades, por lo que era una escena común en la calle. La policía descubrió a partir de esta información que el sospechoso que interrogaron más tarde utilizó el camión del hombre de 40 años para cargar antigüedades y venderlas a los comerciantes de Michigan. En los años siguientes a la muerte de Larry, la policía no parecía estar más cerca de arrestar a su asesino. Para amigos y familiares parecía obvio quién era el responsable. Sin embargo, la justicia estaba fuera de alcance. Larry fue descrito por aquellos que lo conocían como, cito, alguien que te gustaba o no te gustaba, debido a su naturaleza franca y su enfoque sin tonterías, pero también como alguien en quien se podía confiar, que haría cualquier cosa por cualquiera. Su socio, Tom Bennett, tenía unos 10 años más que él y le había enseñado a Larry todo lo que sabía sobre antigüedades. Según su amiga Sandy Smith, la pareja tuvo problemas para ser aceptada en su ciudad de Lakeville, Indiana. Larry era más afeminado y menos confrontativo que su socio, por lo que él soportó la mayor parte del acoso. Estas declaraciones de Sandy han hecho que algunos detectives en línea consideren si Larry fue el objetivo de un caso de odio. Larry fue víctima de un caso de odio. Se indica que su asesino conocía la existencia de un espacio de rastreo bajo la casa, desconocido incluso para su madre y hermana. Esta línea de especulación ha llevado a algunos a cuestionar la genialidad del personaje de Daryl Bennett. Estaba claro que él sabía que la trampilla estaba allí. Entonces, ¿por qué no dijo nada antes? Otra teoría que se ha discutido en línea es la idea de que el sospechoso quizás había traído algo de músculo con él. Otra persona para el trabajo sucio. Es posible que esta persona emboscó a Larry cuando abrió la puerta, y tal vez esto explicaría por qué el ADN encontrado en el cuerpo no coincidía con el principal sospechoso de la policía. Muchos también se han preguntado qué pasó con los perros que Larry poseía, ya que nunca fueron localizados. Dean Rauke, un reportero del periódico Lunareco en Lakeville, criticó duramente a la comunidad local por no preocuparse por el caso de Larry o por encontrar a su asesino, culpando de esto a la homofobia. Dijo, cito, no hay verdadera indignación pública. Si esto fuera una mujer anciana o la abuela de alguien, alguien estaría gritando sobre este asesinato. Si fuera una niña de 11 años, todavía habría cintas amarillas por todas partes. Pero en general, a nadie le importa. Creo que eso es triste. Hasta el día de hoy, casi 20 años después del asesinato, el caso de Larry Groves sigue sin resolverse. Leah Hickman Leah Hickman era una estudiante de periodismo de transmisión de 21 años que asistía a la Universidad Marshall en Huntington, Virginia Occidental. Tenía grandes ambiciones de ser una reportera de noticias de televisión y en el momento de su desaparición vivía con su media hermana, Jessica Bickers, de 25 años, en un apartamento en la octava avenida. Leah había asistido a la Escuela Cristiana del Valle de Ohio antes de graduarse de la Academia Cristo en Point Pleasant. Era muy querida por aquellos que la conocían y disfrutaba de programas de televisión como Friends y Arrested Development, así como de pasar tiempo con sus seres queridos. Leah fue vista por última vez el 14 de diciembre de 2007 por su media hermana. Esa noche, Leah inició sesión en su página de MySpace. Luego llamó a un amigo para decirle que iba a McDonald's. Se encontró más tarde el recibo en su casa. Jessica Bickers habló por última vez con... Leah esa noche, cuando la joven de 21 años estaba lavando platos y le contó a Jessica sobre su nuevo horario universitario y las calificaciones que había recibido durante el semestre. Parecía que Leah estaba extremadamente feliz con su vida y con cómo iba a la escuela. Al día siguiente, el 15 de diciembre, Jessica llegó a casa para descubrir que las llaves, la cartera y el coche de Leah estaban allí. Pero la estudiante en sí no estaba. Su empleador de cinco meses, Dress Barn, informó que no se había presentado a trabajar, pero que había estado en el trabajo ese día, algo que era muy atípico en ella. Como nadie podía localizarla, la familia comenzó a preocuparse. Ron Hickman, el padre de Leah, fue especialmente afectado por la desaparición de su hija. Ron vivía a una hora de distancia en Point Pleasant, pero condujo junto con su hermana y un predicador para buscar en la casa de Leah. Leah era la única hija de Ron, y ambos eran extremadamente cercanos. El lunes 16 de diciembre de 2007, se presentó un informe de personas desaparecidas en el departamento de policía de Huntington. Las fuerzas del orden y los grupos de búsqueda peinaron la zona, mientras que Dress Barn ofreció una recompensa de 10 mil dólares por cualquier información que llevara al paradero de Leah. Una semana después, el 21 de diciembre, justo días antes de Navidad, el cuerpo de Leah fue encontrado en el espacio de rastreo debajo de su edificio de apartamentos, su cuerpo envuelto en plástico. Se determinó que había sido asesinada, habiendo muerto por estrangulamiento. El espacio de rastreo del complejo de apartamentos se podía acceder a través de la lavandería comunitaria y a través de cada una de las cuatro unidades del edificio. Dos de las unidades del apartamento estaban desocupadas, con Leah y su hermana residiendo en la tercera. La cuarta unidad estaba ocupada por un hombre que tenía una coartada sólida, que confirmaba que estaba fuera de la ciudad cuando Leah fue asesinada. Desde el principio, la policía tenía un sospechoso en el caso, alguien que no fue nombrado públicamente. Afirmaron que estaban tratando de recopilar pruebas para poder construir un caso contra esta persona no identificada, creyendo que esto no fue un acto de violencia aleatorio, sino que fue llevado a cabo por alguien familiarizado con el bloque de apartamentos y con Leah misma. El departamento de policía de Huntington se inundó de pistas sobre el asesinato de Leah. Amigos y familiares colgaron volantes por toda la ciudad, pidiendo información. El fin de semana antes de Navidad, Dress Barnes cerró sus puertas, colgando un cartel que decía que habían cerrado por respeto para su antiguo empleado. También cubrieron los costos del funeral de Leah. Las pruebas de rastreo encontradas en la escena fueron enviadas a Phoenix, Arizona, para pruebas de ADN en 2008 y en 2009 los resultados regresaron, pero no proporcionaron respuestas. Alrededor de este tiempo, la policía dijo que todavía tenían algunas pruebas y planeaban usarlas cuando la tecnología avanzara más, con la esperanza de que algún día llevara a respuestas para la familia de Leah. A lo largo de los años, muchos miembros del departamento de policía han asegurado al público y a la familia de Leah que su caso no está frío y no se ha cerrado, pero parece claro que el progreso ha disminuido considerablemente. Muchos detectives en línea han criticado la investigación y expresado insatisfacción con el trabajo policial mostrado por el departamento de policía de Huntington. Hay mucha especulación, tanto en línea como entre la comunidad local, de que el exnovio de Jessica fue responsable del asesinato, ya que culpó a Leah por el hecho de que Jessica había terminado con él. Supuestamente, él y Leah nunca se llevaron bien. También hay muchos rumores circulando sobre Jessica ayudando a este hombre a encubrir el crimen. Y que el plástico que envolvía a Leah era de la obra de Jessica o del trabajo del exnovio. Sin embargo, ninguna de estas postulaciones tiene pruebas que las respalden y parecen ser simples especulaciones. Tras el asesinato de Leah, su padre siguió viéndose con Lutensky repetidamente. Lutensky repetidamente. Aunque Williams ya se ha retirado, él y Ron continuaron manteniéndose en contacto. En un artículo de 2019, Ron Hickman contó cómo su hija dejaba impresiones en las personas. Dijo que incluso en años recientes, todavía tiene personas que se acercan a él para decirle lo útil que había sido Leah cuando estaba viva. En una entrevista con NBC News dijo, cito, dejó una impresión tan grande en las personas en tan poco tiempo. Imagina si ella hubiera llegado a vivir toda su vida. Pero a pesar de una investigación policial en curso, el asesinato de Leah Hickman sigue sin resolverse. El misterio de Whitehall. Uno de los casos más impactantes e inusuales del siglo XIX, el misterio de Whitehall comienza el 11 de septiembre de 1888, cuando se encuentra un brazo derecho y un hombro en la orilla fangosa del río Támesis. Inicialmente se sospechó que el brazo había sido colocado en el agua por un estudiante de medicina como una broma. Pero en los meses siguientes quedó claro que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo en Londres. Bautizado como el misterio de Whitehall, el caso de partes de un cuerpo de mujer desmembrado que aparecía por toda la ciudad, conmocionó al público británico a finales de 1800. Ahora se le relaciona con los asesinatos del torso del Támesis y al igual que esos, permanece sin resolver. El 2 de octubre, menos de un mes después de que se encontrara el brazo en las orillas del río Támesis, se encontró otra parte del cuerpo. Los hombres que trabajaban en la construcción de Scotland Yard encontraron un paquete que contenía restos humanos. El torso de la mujer había sido encontrado en una bóveda de tres meses de antigüedad que formaba parte de la bodega. Había sido cuidadosamente envuelto en tela, posiblemente una en agua negra y atado cuidadosamente con cuerda. A pesar del esfuerzo puesto en empaquetar el torso, estaba claro que quienquiera que hubiera desmembrado el cuerpo no tenía habilidad para hacerlo. El cuerpo parecía saludable y bien nutrido, y fue identificado por un cirujano de la policía como el del brazo encontrado el mes anterior. Se creía que el torso había sido colocado allí después del 29 de septiembre, ya que ese era el día más reciente en que los trabajadores habían estado allí en el sótano. El descubrimiento del brazo seguido tan de cerca por el hallazgo del torso llevó a la creación de pánico entre los locales y al miedo de que el asesino nunca fuera atrapado. Dos semanas después, el 17 de octubre, un reportero que utilizaba un perro entrenado y contaba con la ayuda de un obrero encontró una pierna izquierda, fue cortada sobre la rodilla y enterrada cerca del sitio de construcción. Los miembros restantes en la cabeza de la víctima nunca han sido localizados, a pesar de que ha pasado más de un siglo desde que se descubrieron sus restos por primera vez, también nunca ha sido identificada en los años posteriores. Después de estos macabros descubrimientos, la policía descartó cualquier conexión entre la Jane Doe desmembrada y el asesino en serie, Jack el Destripador. El forense de Westminster inició la investigación del caso de Jane Doe. Se descubrió que ella era citas, de gran estatura y bien alimentada, y aproximadamente de 24 años de edad. Se observó que su útero había sido removido y que su brazo derecho había sido removido por alguien con conocimiento anatómico post-mortem. La víctima había estado usando un vestido de raso de rama en el momento de su muerte. Esta prenda específica había sido fabricada en Bradford, y el patrón tenía tres años de antigüedad. Algunos pedazos de periódico encontrados dentro del torso provenían del Echo, con fecha del 24 de agosto, y del Chronicle, aunque la fecha de este periódico en particular es desconocida. No se pudo establecer la causa de la muerte de Jane Doe, aunque se cree que no sufrió asfixia ni se ahogó. Se estima que ha estado muerta durante aproximadamente seis semanas a dos meses. Parecía muerta por unas dos semanas. Era una persona saludable y no había señales de que hubiera tenido un hijo en su corta vida. Jane Doe se describe como una persona de piel clara con cabello oscuro, y como alguien que no está acostumbrada al trabajo manual. Ha habido algunas posibles identidades para Jane, aunque ninguna que podamos afirmar con algún grado de certeza. Inicialmente se pensó que era una joven casada, que abandonó su hogar en Lewisham el 20 de agosto de 1888. La mujer anónima tenía 23 años, tenía 23 años, era alta, y amenazó con suicidarse. Se cree que esta mujer sí cometió suicidio y probablemente no sea Jane Doe. Otra posibilidad es que Jane fuera una mujer llamada Emma Potter. En septiembre de 1888, su madre se presentó temiendo que el cuerpo fuera el de Emma, quien tenía 17 años, y citando, intelecto débil. La joven había salido de su casa un día y simplemente nunca regresó. El cirujano policial confirmó el fallecimiento de Emma Potter. Se confirmó que los detalles que la madre dio de la niña coincidían con los del brazo de Jane Doe, pero esta pista nunca ha sido probada ni refutada. En uno de los casos fríos más macabros de los años 1800, tanto Jane Doe como su asesino, siguen sin ser identificados. Y ahí tienes los hechos. Por favor comenta abajo con tus teorías y especulaciones. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si quieres escuchar más detalles sobre crímenes reales a lo largo de la historia, por favor revisa el podcast de Detective de Casos Fríos en el enlace de abajo. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro, y nos vemos la próxima vez. Gracias.